Muchísimas gracias Taino Firo Oye amor, que linda que estás Te ves muy bien, eres tan bella Quiero ser el único, el romántico Que te entrevista, para ti Sagrada que estás, cuando no se ve Te ríe, 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 la corte Oye amor, que linda que estás Y nos seguimos, como una prueba De mi amor No perdimos, tantas tiempo Para ti, es la verdad Tú me la quieres cantar, tú me la quieres cantar Ahora, si solo te voy Vamos a cantar, ¿cómo dice? Que amor no... Es... Tú... Cuando yo y yo sabía que amor Cuando tú no me pico El sonico, no se pico y tanto tiro Tú mirálame con el beso de un culo Cuando alegras a mí La que está conmigo Cuando la cerveza En mi entera Tuve la norte Con el fadigo Y tu hostalito Como la fiel Mi amor Tuve la divertido Fantástico Para ti Mi amor Mi amor Es un iconostálgico Tu química Me pone tan Cuantos días a mí Mi amor 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 Canta loquito, loquito y loquito Un besito corazón, un besito para mi ser Un besito, loquito y loquito En la escala de mi vida, soy yo siempre a mi vida Un besito corazón, un besito 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 Un besito corazón, un besito